Tenemos a nuestro último invitado, lo dejamos al último porque queríamos una voz fresca y además es un investigador de filosofía en la UBA, o sea, cuando el gobierno militar asumió, digamos, tomó el poder, tomó el gobierno, yo era chico y pensaba esta gente, ¿por qué fue a buscar a la facultad de filosofía y letras a los subversivos, a la gente peligrosa, digamos, para ellos? ¿Por qué no fue a ingeniería donde sabían destruir puentes, hacer bombas? ¿Por qué se fue? Bueno, porque lo peligroso son las ideas, el peligro es el pensamiento, es cuestionarse, ¿qué es la democracia? Ahí es donde hay peligro, ¿no? De decir, bueno, che, hay otra posibilidad de hacer las cosas de una forma diferente, ¿es esto lo que necesitamos? Todo ese pensamiento que surge a partir de preguntar, bueno, genera la posibilidad de hacer un país diferente, un gobierno diferente, de hacer cambios y los cambios no le gustan a todas las personas. Así que tenemos a Guido Arditi, sociólogo y filósofo. ¿Qué tal, Guido? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Muchas gracias por haberme contactado, por haberme invitado. No, es el placer y el honor es nuestro, realmente. Te seguimos en redes, leemos lo que posteás y qué sé yo, está bueno. Así que, la pregunta. ¿Vamos con la pregunta? Sí, decime. ¿Es posible una democracia en donde hay tanta desigualdad? Una democracia sana, una democracia que soñamos, en una región tan desigual? Qué buena pregunta. A ver, yo lo que pienso, te cuento un poco. Yo estoy actualmente haciendo un doctorado que es en filosofía de la tecnología. Sí. Y hoy por hoy lo que se está planteando en muchos niveles es que, en cierta medida, las redes sociales, o internet en general, están empezando a representar una amenaza para la democracia. ¿En qué sentido digo esto? Posiblemente ustedes estén más o menos familiarizados con el escándalo de Cambridge Analytica, ¿no? Sí, totalmente. Por Facebook. Por ejemplo, la campaña de Donald Trump, para ser finalmente, conseguir la victoria electoral de su momento, lo que hizo fue usar información de ciertos datos que había recolectado esta empresa, ¿no?, que se llamaba Cambridge Analytica, que lo que hacía era recolectar datos de las personas en internet a través de Facebook, a través de la cantidad enorme de datos que, tal vez sin quererlo, tal vez como hasta con cierta inocencia, ¿no?, cedemos a estos gigantes de internet como Google o como Facebook, y aparentemente a partir de, por ejemplo, la frecuencia de los posteos, era posible deducir el estado de ánimo de una determinada persona. Digamos, aparentemente si una persona está feliz, postea más seguido, si está triste, deja de postear, incluso también, obviamente, a partir del tenor, el tipo de posteos, ¿no? Y lo que hacían, por ejemplo, era darse cuenta, en Estados Unidos, ¿no?, de si una persona era, por ejemplo, blanca o negra. Y, por ejemplo, también darse cuenta de sus preferencias políticas, sus preferencias ideológicas, ¿no? Y en base, por ejemplo, en base a este tipo de información, darse cuenta, digamos, por ejemplo, se daban cuenta fácilmente si una persona era negra, por ejemplo, porque, viste, que uno sigue cosas o pone like a determinados artistas o cosas en Facebook. Y entonces, por ejemplo, si seguían a Rihanna o a Beyoncé o etcétera, etcétera, se daban cuenta que, bueno, el algoritmo ya marcaba que era una persona, por ejemplo, de raza negra. Entonces, a la gente de raza negra le ponían como target algunos artículos que eran viejos, ¿no?, donde Hillary había dicho que los hombres negros eran como depredadores. Eso, bueno, obviamente, nada, un comentario muy poco feliz de parte de Hillary, lo había hecho a mediados de los años 90, pero directamente, digamos, el target le mandaban este tipo de información, este tipo de artículos, a través de Facebook, a través de Internet, a las personas que el algoritmo detectaba que eran como personas negras, ¿no? Por ejemplo, a personas que eran como más, digamos, liberales, más libremercadistas y demás, les posteaban propagandas de Trump presentándolo como, bueno, Trump, el CEO, ¿no?, Trump era el empresario, ¿no?, el paladín del libre mercado, y, por ejemplo, contrariamente, y casi, digamos, contradictoriamente, si querés, aquellos que eran como más nacionalistas le presentaban a Donald Trump como el Tío Sam, ¿no?, como esa internación del espíritu norteamericano, y ni mencionaban el libre mercado ni nada de eso, sino todo lo contrario, ¿no?, como una especie de patriota nacionalista. Y a partir de esto, bueno, obviamente la campaña de Trump exitosa logró imponerse en las elecciones, y a partir de esto se surge la pregunta, ¿no?, hasta qué punto, digamos, si uno puede manipular individualmente a las personas en una elección, hasta qué punto la democracia tiene sentido y hasta qué punto la democracia sigue en pie. Porque, digamos, uno podría decir, bueno, pero en realidad la propaganda política existió siempre, digamos, de que hay radio, de que hay televisión. Eso es cierto, pero la propaganda política antes era una propaganda única que pasaban por radio, por televisión, y la recibíamos todos, todos y todas. Ahora, este, ahora la propaganda es individualizada. La propaganda es, digamos, es hecha a medida del consumidor, de quién la recibe. Entonces, ahí plantea un problema, un problema nuevo para nuestras sociedades que no se daba anteriormente, que no se daba hasta hace muy pocos años, y en cierta medida, bueno, como te respondía un poco este tema con respecto a la democracia, ¿no?, nos da para pensar hasta qué punto la democracia sigue teniendo sentido y hasta qué punto, si es posible manipular una elección de tal manera, digamos, hasta qué punto la democracia sigue viva. Y bueno, el caso de Donald Trump es por ahí el más resonante, porque obviamente el presidente, o fue el presidente de la primera potencia económica mundial, pero ha habido casos todavía más resonantes dentro de Estados Unidos, por ejemplo, con Ted Cruz, que era un tipo que si tenía, no llegaba ni al 10% de la intención de voto al principio, y a partir del uso de los datos de técnica analítica, logró ganar elección. O sea, somos manipulados. Una cosa es propaganda, yo me presento, digo lo que tengo que decir, y vos lo tomás o no. Y otra cosa es que un grupo de gente tenga mis datos, y yo preparo un discurso específico para un grupo de personas, porque tengo los datos y sé qué decirle, y le digo lo que esa persona, o le hago llegar la información a esa persona, pero para manipularla, porque si vos decís, tomó un... Tomó un... de Hillary Clinton, tomaron un comentario que tenía años dormido, digamos, y lo utilizan, es una manipulación, no es propaganda. Claro, bueno, sí, 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 totalmente. Después ahí se abre otro debate, ¿no? ¿Hasta qué punto se habla de manipulación? ¿Hasta qué punto se habla de propaganda? Porque, a ver, un poco, también poniendo uno un poco más de paños fríos a esto, es cierto que un presidente en campaña, por ejemplo, cuando va y va a hablar, no sé, frente a empresarios del campo, va a decir una determinada cosa, cuando va a hablar frente a empleados industriales, va a decir tal vez otra cosa, ¿no? Siempre, o en determinados lugares del país va a dar un tipo de discurso, y en otros lugares tal vez otro tipo de discurso diferente. Eso de vuelta existió siempre, lo que pasa es que ahora es como totalmente individualizado, y aparte, bueno, apelando mucho también a lo que es el estado de ánimo, ¿no? De la gente en determinados momentos. Y aparentemente, según estudios, ¿no? Por eso, imagínate que Facebook tiene centenas de millones de usuarios, entonces son muchos datos, es mucha información, y a partir de eso pueden extraer, digamos, información o datos, o cosas que tal vez ni se te ocurren, ¿no? Como esto que te decía de que en Facebook puedes saber cuál es tu estado de ánimo. Claro. Si vos estás triste, si vos estás bien, a través de la frecuencia de los posteos, a través del tipo de posteos y demás. Qué tema, ¿no? Bueno, entonces, las redes sociales, en definitiva, en vez de ser una, de mejorar la democracia, hoy por hoy la empeoran. Y sí, hasta ahora, principalmente lo que están haciendo, sí, hasta ahora lo que se ha utilizado con ese propósito. Ha habido, en un momento hubo una intención de Facebook que tenía como cierto interés, había que ver hasta qué punto, ¿no? Pero que consistía en, digamos, comunicarte a vos, como, linkearte a vos como individuo, digamos, como ciudadano, ciudadana, a aquellos que a vos te representan en el Congreso o en el Estado en general. Porque muchas veces uno, digamos, no sé, vos, o en mi caso, por ejemplo, yo vivo en Buenos Aires. Sí. Y ni siquiera sé, capaz, quiénes son todos los diputados que me representan. O sea, que diputados por la ciudad. Y así en cualquier lugar del país, ¿no? O sea, muchas veces no sabemos o no sabemos con exactitud. Capaz conoces a alguno, pero no a todos. Y entonces la idea era como que vos pudieras, a través de Facebook, vincularte directamente con aquellos que te representan, digamos, en el Congreso y demás. Y era una idea que, a mi entender, tenía cierto interés, aunque obviamente también planteaba un montón de problemas, ¿no? Pero al final no sé qué es lo que pasó en el medio, pero no se desarrolló demasiado esa idea. Claro. Lo que sí se desarrolló es esto que te digo, porque lo que pasa es que a veces, yo lo que creo, ¿no? A veces se suele pensar a la tecnología como una cosa que viene a estar como, viene a estar aparte de la sociedad, ¿no? Como que tenemos una sociedad con determinadas ideologías, con determinados modos de pensar y demás. Y, por otro lado, está la tecnología que es algo independiente y que sigue su camino y nada tiene que ver con lo que pasa dentro de la sociedad, ¿no? Y, bueno, a mi modo de ver, eso es absolutamente falso, ¿no? O sea, la tecnología es una parte más que está imbricada con todos los condicionamientos de nuestra sociedad y todos los prejuicios y las ideas y las ideologías que están presentes en nuestra sociedad. Y entonces es muy difícil que vos, en un sistema capitalista, o como decías vos hace un rato, en un sistema desigual, esa desigualdad no se manifieste también dentro de las redes sociales, por ejemplo. En este sentido, ¿no? O sea, vos me decís, bueno, las redes sociales al final, en vez de fortalecer la democracia, lo que hacen es debilitarla. Está bien. Lo que pasa es que las redes sociales, en cierta medida, fueron apropiadas o fueron utilizadas por los poderosos, si querés, y de un modo capitalista, pero porque justamente esas redes sociales están surgiendo, es una tecnología que está surgiendo en un mundo que es capitalista. Y si querés, como me decías vos al principio, es igual. Entonces es muy difícil que las tecnologías sigan un camino que no sea el que está siguiendo la sociedad en general. Claro. Se entiende perfecto. A ver, Guido, nos quedan un minuto y 30 segundos para terminar el programa. Cerrá la entrevista como quieras y te comprometo para poder hablar de esto un poco más profundo porque me parece que es un tema muy interesante. Cerrá la entrevista como quieras. Bueno, nada, como te comentaba yo hace un rato, mi doctorado es en filosofía de la tecnología, ¿no? Y yo lo que hago es un poco esto que decía hace un ratito, de tratar de investigar o de pensar cómo sería posible o cómo sería realizable una tecnología que en cierta medida responda a otro tipo de sistema o a través de la tecnología pensar otro tipo de sistema o de... Sí, que la tecnología, digamos, en cierta medida ayude a, digamos, la construcción, si querés, de un mundo mejor. Te lo tomo ahí y vamos a hacer esa pregunta para hacer un programa sobre eso. Creo que estaría bueno. Te despedimos, te mandamos un abrazo enorme y mil gracias por la entrevista. No, bueno, les mando otro abrazo a ustedes y, bueno, muchas gracias por haberme llamado. No, al revés. Gracias, Guido. Fue Guido Arditi, sociólogo y filósofo. Se nos fue el programa, tenemos cuatro segundos. Quedaron planteadas preguntas. No pudimos resolver el problema de la democracia, pero nos informamos, escuchamos, preguntamos. Y creo que el tema tiene que ver con eso, con preguntarse. ¿Es esta la democracia que queremos? ¿Podemos tener otro tipo de democracia? Bueno, avancemos con esa pregunta que creo que nos hace bien. Esto fue Consumo Cuidado. Los esperamos el sábado que viene a las 8 de la mañana. Y gracias por estar. Nada más. Chao.